veamos ahora cómo es que podemos multiplicar cantidades de los cifras que tengan la misma decena ¿te das cuenta? claro que sí bueno, tú le vas a hacer a tu amigo y le vas a decir ¿sabes qué? multiplícate esto de acá a ver, él va a hablar y va a decir 6 por 4 es 24 lleva 2, ¿no? 6 por 3 es 18 más 2 es 20 y luego 3 por 4 es 12 lleva 1, 3 por 3 es 9 más 1 que llevaba sería 10 lo va a sumar y te va a dar 4, 2, 2, 1 ¿te das cuenta? y ese de ahí es el paso bueno, pero bueno, se tomó su tiempo, ¿no? claro que no es tan difícil, pero se tomó su tiempo tú lo vas a hacer en cuestión de segundos en un segundo o dos segundos tú le vas a dar la respuesta inmediatamente ¿cómo así, profesor? fácil, mira, cuando tú tengas este tipo de multiplicación lo que vas a hacer es solamente multiplicar las unidades solamente las unidades se multiplican, por si acaso o sea, 6 por 4 es 24 y luego este le vas a multiplicar por su consecutivo 3 por 4 es 12 1224 ¡ah! ya, profesor, por supuesto ¿te das cuenta? mira todo lo que dice otro amigo y mira lo que haces tú pero acá también puedo hacer lo mismo, por supuesto multiplica las unidades 7 por 3 es 21 ahí está y luego este le multiplica por su consecutivo que es 7 6 por 7 es 42 o sea, el resultado es 4.221 ¡ah! sumate claro, mira, acá también igual, mira 2 por 8, 16 ¡ah! ya y luego esto lo multiplicas por el consecutivo 4 por 5, 20 o sea, sería 2.016 muy bien las multiplicaciones de inmediato rápidas y sencillas mira todo lo que hizo otro amigo y mira lo que tú haces claro que sí fácil y sencillo como todas claro que sí algún día te revelaré el secreto de esto de alta